Aquí tenemos lo que son las primeras fases de montaje de un invernadero. Lo primero consiste en el replanteo. Es coger lo que tenemos metido en un plano, como este, y lo vamos a señalar en el terreno para ver que se ajusta a la realidad. Los cambios que hagamos en el terreno, después lo vamos a volver a llevar al plano y recalcular el invernadero. Lo primero que hacemos es, viene un topógrafo con un GPS y va a ir marcando distintos puntos. Normalmente todas las esquinas de los invernaderos y dentro de la línea, con función de la cuadrilla de montaje, marcaremos más o menos puntos, pero se suele marcar normalmente una línea sí, una línea no y punto cada 30. Una vez que tenemos marcado sus puntos, que sirve de referencia a la cuadrilla de montaje para acabar de marcar el resto de los puntos. Estos son uno de los puntos marcados con GPS. De aquí es donde nos podemos ir, no más de medio centímetro. Mientras menos nos vayamos, mejor. Normalmente se marca o con una piqueta pequeñita o, como en este caso, con un clavo. El resto de los puntos, lo que hace es, va tirando líneas y pintando en el terreno con yeso. Una vez que lo tienen marcado, lo vuelven a medir otra vez, para ver que se ajusta a la realidad. En esta fase, lo que están haciendo es señalar todos los hoyos. Y una vez que ya lo tenemos medido dos veces comprobado, es cuando empezamos la fase de ahollado. El suelo, lo que tiene que estar es pasado con un rodillo. Si no te ha pasado un rodillo, el suelo no tiene la consistencia que tiene. Al no tener la consistencia, después se puede mover el invernadero con el tiempo. Normalmente he sentido un próstato que es el parámetro que se usa, puede en torno al 95%. Y como se sabe el número de pasada que le tiene que dar con el rodillo. A la vez que se la rodillo hay que echarle agua, para que todo se dureca. El ahollado es la fase previa a la cimentación. Consiste en realizar el hoyo, que va a sostener tanto el poste como el hormigón. Este hoyo se hace de una dimensión, lo más pequeña posible, con el objeto de no cambiar toda la estructura del suelo alrededor y poder tener un contenedor adecuado para el hormigón y el poste. Normalmente se hace con una broca de 30 o de 40 centímetros. Y es preferible usar una broca a otro método tradicional que era cava un agujero, porque la consistencia de las paredes se deja en mucho mejor estado. Esto, muy rápido, la olla de colombia dos o tres días está hecho entero. Y en los laterales si van los poste cada dos metros y medio, normalmente. También hay invernadero que lo tiene a cuatro y a dos. Siempre van por oposición los laterales, a la mitad de lo que van dentro. Mientras menos poste allí en el interior, para cultivar, tiene más espacio libre. Pero también mientras más junto esté, pues más consistencia tiene ante un temporada de aire. ¡Hola a todos! ALL RECORDAR ¡Gracias!